hey cómo están gente bienvenidos a piston jet 2k bueno a pedido de mi amigo nbm ves esta guía que tenía pensadas era ya hace tiempo pero dije nada para que si no no la va a ver nadie pero pero bueno vamos a hacerla por un por mi amigo bueno esto bueno es my summer card para el que no los conozca básicamente es un juego muy 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 bueno y nada lo primero que le recomendaría ya apenas empiezan una partida es agarrarse la boombox y agarrarse a la cerveza recuerden que con la q pueden atravesar las paredes un poco y nada y también más mandarse para adelante entonces nada lo que le recomiendo es llevarse la radio para que no se aburran y meterla aquí en este universo de piezas que no tienen sentido por ahora más adelante le van a encontrar el sentido estas piezas y nada luego prender la luz no se preocupen por esto estos son esos son mods no 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 interesa la verdad es son pagadas entonces bueno llevarse también la cerveza para por si les agarras aunque recuerden que también pueden tomar de la calle gris se tienen que acercar y ahí pueden tomar como pueden ver y nada este es el satsuma que es el nombre que le dio el desarrollador a este auto yo tengo color amarillo que pero bueno ustedes pueden tenerlo del color que lo eligieron en al iniciar la partida y nada lo que de lo que va a tratar es este episodio que es el episodio número uno es de cómo armar el motor que no es muy difícil aunque parezca que si la mayoría de partes del motor están todas acá y bueno pues ya están las partes de la suspensión luego la parte de lo que es la carrocería por acá así que nada empecemos vamos a primero que nada a liberar un poco el banco de trabajo vamos a poner las cosas que nos interesan lo primero que deberían hacer es poner a cargar la batería que debe estar por acá está no es una batería muy buena está a punto de morirse o sea está bastante bastante mal pero nos va a servir para el primer arranque que bueno mejor que nada es básicamente porque sin nada no podemos arrancarlo de ninguna manera tiramos acá el filtro de aire tiramos acá todo lo que nos pueda molestar todo esto no nos molesta y dejamos esto libre bueno y para que no sepan con la efe abrimos la caja de herramientas como podemos ver con el 1 y con el 2 alternamos si pueden ver arriba a la derecha pueden ver que alterno entre los dos modos el modo normal de agarrar cosas y el modo herramientas recuerden que muchas veces tratan de agarrar algo y no les deja es porque están en el modo herramienta como quieren agarrar una herramienta y agarran el maletín es porque no están en el modo herramienta entonces agarramos la primera pieza del para armar el motor que es el bloque es el bloque del motor como podemos ver es esta pieza de acá y nada yo tengo usted probablemente lo habían oxidado yo tengo un pequeño mod que modifica las texturas bueno queda quedan bastante bien la verdad bueno la primer pieza que vamos a tener que poner en el en el bloque es el cigüeñal el cigüeñal como podemos ver está por acá esta pieza de aquí básicamente la colocamos como podemos ver con clic izquierdo cuando nos salga este símbolo como de una especie de correcto como como lo quieran llamar y luego necesitamos los main bearings o bearings o como bien a llamar que son estos que tienen número entonces vayan probando obviamente el 3 va a ser de alguna de las puntas porque es 1 2 3 y él como podemos ver el 3 es el de la punta si no me equivoco es de esta punta genial la que tiene aquí la del pequeño opinión luego tenemos el 2 que bueno no tiene pérdida va a ser el del medio y el 1 que bueno va a ser el de la parte de atrás del motor y bueno aquí para para ahorrar un poco en tiempo tengo un mod que me dice el tamaño de los tornillos así de ustedes lo pueden ver también este tamaño 9 así lo tengo que andar hablando más de la cuenta entonces nada con la rueda del mouse primero se seleccionan con en el modo herramienta con el clic izquierdo la llave que quieren usar y luego con la rueda del mouse hacia arriba digamos lo van ajustando los tornillos recuerden ajustarlo siempre hasta el máximo porque si algún tornillo de por ejemplo desde los cojinetes del cibonial o bearings en inglés queda suelto él básicamente van a reventar el motor muy probablemente además que van a tener que desarmar prácticamente no todo el motor pero una buena parte para volver a llegar una vez que tenemos esto armado no podemos dar la vuelta o dejarlo como estaba como ustedes quieran y empezar con a colocar los pistones y bueno 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 que te exploté con esta textura está agobiada disculpen eso pero bueno ustedes tendrían que ver en en la cara superior del pistón el color que tiene si tiene un color así metálico es también están relativamente en buena forma no estar muy gastados ahora este por ejemplo debería tener un color más negro y quiere decir que está gastado bueno por ahora pueden colocarlo igual no va a pasar nada obviamente va a durar muchísimo menos este pistón una jugada inteligente puede decir ir a lo de flittal y que es el mecánico y comprar todas las partes que se pueden gastar pero requiere bastante dinero y al principio la partida no tenemos ese dinero así que conviene simplemente armar el motor como es y ya está y bueno ponemos un poco el bloque agarramos el primer pistón lo colocamos colocamos segundo pistón este que está un poco jugada la textura bueno esto no les debería pasar ustedes está simplemente el mod que tengo colocamos el tercer pistón colocamos el cuarto pistón y listo una vez que lo tenemos damos vuelta y aquí como podemos ver tenemos en estos espárragos unas tuercas de tamaño 7 así que agarramos la llave tamaño 7 apretamos como podemos ver espero que se vea bien todo y bueno una vez que tenemos esto me voy a subir un poquito el volumen bueno estamos apretando esto claro también también no sé cómo se escuchará espero que no se se clipe mucho el sonido apretamos acá bueno parte que probablemente ponga una manera rápida show world size en inglés mostrar dale ahí te lo escribo show world cise cise no cise que es que no se te escucha bien porque tengo el bueno bueno siguiendo con esto aquí ya a partir de tener los pistones instalados podemos seguir de varias maneras no necesariamente es un proceso lineal esto yo por mi preferencia voy a empezar por la parte trasera del motor digamos lo que es volante de inercia y todo el tema pero bueno si no me equivoco vamos a tener que poner sí probablemente primero el árbol de levas así que vamos a ponerlo ya nos libramos tiene aquí dos pequeños tornillos de 5 el tamaño más del tamaño mínimo espero que no moleste mucho que diga los nombres en español pero bueno los van a ver en inglés igual cuando cuando agarre los objetos digamos entonces bueno apretamos así 5 nada luego ya aquí atrás una vez que tenemos esto muy importante esto esto mucha gente se lo olvida no voy a decir el nombre por por nada por un tema que tengo con un amigo dónde está la pieza no la encuentro aquí está bueno bueno la placa del motor vamos a llamarla que en español a ver la ponemos esto no tiene tornillos simplemente es una junta entre comillas podemos poner también el carter si queremos carter del motor esto básicamente es donde el motor almacena el aceite algo curioso quizá inútil pero pero algo curioso de saber es que este motor no tiene bomba de aceite o sea no en la vida real si el auto en que se basa pero aquí el desarrollador no la modelo se olvidó de modelar curioso bueno colocamos el carter tamaño 7 entonces apretamos otro dato curioso es que en la vida real lo ideal sería apretar estos tornillos en cruz como no veo ahora para que la junta se digamos se aplaste de forma más homogénea pero bueno aquí en el juego da igual el orden no necesariamente tenemos que apretar los en cruz ponemos aquí los últimos tornillos del carter y aquí el tamaño el tornillo de vacío del aceite también de tamaño 3 pero lo tornillamos genial algo curioso es que por más que tenga cero aceite el carter cuando sacamos siempre la varilla que se sacó con la efe vamos a que tiene un mínimo de aceite curioso bueno una vez que vemos que está todo todo bien una vez que tenemos a mí no me olvidé un tornillo web para me olvidé un tornillo bueno esto les puede pasar tengan mucho cuidado si les pasa esto porque aquí en este caso no va a pasar nada lo máximo que va a pasar es que pierda un poco de aceite pero nada pero en algún tornillo importante como por ejemplo de los pistones bueno tuerca o de la tapa de cilindro pueden pasar cosas como que salga volando depende la situación digamos luego podemos colocar la junta de tapa de cilindro o jet gasket que va aquí esto es algo que también mucha gente se olvida quizá de de colocar aquí está jugando una mala pasada la revista se olvida de colocar y tiene pérdidas de gases de combustión y luego podemos colocar por ejemplo la puta madre es demasiado hablar tengo que tomar algo fuera de cámara esto me bueno yo normalmente lo tengo desactivado el mod pero me lo puse para para que la gente vea porque dice que son a la gente medio llorona que dice Decime los números de los tornillos Bueno Bueno Pero en la vida real es así Es prueba y error, o sea, pones una llave Te fijas si entra bien, y si entra bien Listo Bueno, muy bien, luego podemos seguir con Lo que es la tapa de cilindro Algo también curioso es que la tapa de cilindro Como podemos ver, tiene la textura de Todos los agujeros para los tornillos Y también los Las galerías de agua y de aceite Pero ni en la junta de tapa de cilindro Ni en el blog que los tiene, así que otra Otro dato curioso Pero inútil Y bueno, colocamos aquí Como podemos ver Bueno, es la misma llave Creo que es una llave del 7 Métrica 7 Tengan cuidado También, vayan Verificando Con constancia Sus stats Si tienen sed o hambre O lo que sea Y coman O tomen O hagan lo que necesiten Porque si no nos podemos morir Y si morimos aparecemos en el pueblo Por lo tanto Vamos a tener que caminar bastante Para volver Por más que tomemos el bus Bueno Bueno Bueno, colocamos aquí la tapa de cilindro Colocamos aquí Tapa de cilindro Listo Tapa de cilindro colocada Bueno Ahora, bueno Podemos colocar por ejemplo El distribuidor Y apretarlo Luego Esta pieza es una de las piezas Que necesita ajustarse Así que bueno Eso lo veremos Ya en el episodio de tuning De lo que es Sí, tunear el motor Por ahora Con no tocarlo Con dejarlo como está Y no moverlo Todo perfecto No Nos va a arrancar El satsuma Y todo Y todo perfecto Pero no va a andar Obviamente fino Bueno Luego Una vez que tenemos esto Podemos colocar Si queremos Por ejemplo Lo que es el volante de inercia Una nueva característica Que tiene Vamos a Ponerlo así Una ¡Epa! No te caigas amigo mío Una nueva característica Que tiene esta versión De Mileshammer Car Es que bueno Cuando se está apretado Tamaño 7 Igual que la tapa de cilindro Cuando el volante de inercia Está apretado Lo podemos girar Esto lo hacen Lo vamos a ver luego Pero cuando está puesta La caja de cambios Se nos hace más fácil Cambiar el embrague Sin desarmar todo Cosa que es un puntazo En la vida real Es medio difícil Hacerlo de esa manera Aunque se puede No es imposible Pero es difícil Y muchas veces Es imposible Por ejemplo En motores Longitudinales Es bastante difícil Cambiarlo Sin desarmar En motores transversales Como este Es un poco más fácil Perdón si me escuchan Tomar un poco Pero recién Me acabo de morir Bueno Esto es Lo que es La Cubierta del embrague Luego tenemos La placa de presión Con su respectivo Resorte Y el disco De embrague Otra de las piezas Que se pueden gastar Recordemos que ya Vamos Piezas que se pueden gastar Pistones Por ahora Y poco más Y el embrague Así que tengan en cuenta Eso Como se arma esto Se coloca La placa de presión Aquí en la cubierta Luego se coloca El disco de embrague Que queda aquí Y luego esto Se atornilla En el volante De inercia Otro dato curioso Pero innecesario Es que en la vida real Aquí Iría Una Una Carapodina O Rulemán de empuje Que Aquí está muy Muy Digamos Mirado por encima No No es exactamente Como es en la vida real Si no me equivoco Esto es tamaño 6 Bueno Luego les explicaré Para qué son estas Laves especiales Y herramientas especiales Por ahora No nos interesan Bueno Si La del destornillador Nos interesó Para el distribuidor Pero bueno El resto Ya la veremos Tengan en cuenta Que las versiones Más antiguas De My Summer Car Se podía armar Todo el motor Sin necesidad De ir al pueblo O sea Incluso El auto entero Hoy en día Necesitamos Ir al pueblo Para comprar Unas piezas De desgaste Que no tenemos Aquí En 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 Digamos En Si En Nuestro garage También necesitaríamos Las ruedas Que bueno Ya les enseñaré También Donde conseguirlas En el episodio De la carrocería Y Toda La suspensión Y todo el tema O No sé si separar Suspensión y carrocería O como lo voy a terminar haciendo De todas maneras Tienen todos los links En la descripción Haga lo que haga Ahora si no me equivoco Seríamos capaces Seríamos capaces También de colocar El burro de arranque O el starter Motor de arranque Depende De donde lo Estén mirando Tamaño 7 Esto es un poco Irreal Es medio O sea No deberíamos ser capaces De atornillarlo Ahora mismo Porque luego va la caja Y ahí es donde se atornilla Pero bueno Podemos ahorrarnos No ahorrarnos Pero adelantarnos Un poco Y Topless gun Topless gun Realismo 10 de 10 O sea Pones un tornillo Ahí donde está El engranaje Del burro Una vez que tenemos esto También podríamos poner La caja Pero por ahora Yo la dejo Para el final A la caja Caja de cambio Luego podríamos colocar Lo que es La El La corona Del Árbol de levas Con su tamaño 10 Tengan mucho cuidado Apretando esto No lo aprieten de más Porque Les voy a enseñar Una cosa Esto de aquí Tiene un cierto tuneo Que lo tenemos que ver ahora Porque esto es muy peligroso O sea Si esto lo hacemos mal El motor revienta Porque las válvulas Colisionan con Con la cabeza del cilindro Originalmente El juego No tenía este tuneo Luego se anidió Pero siempre Apuntando donde correspondía Y ahora Es random Apunta para cualquier lado Entonces Nosotros apretamos El engranaje Bueno no El engranaje Sino La corona Del árbol de levas Y como podemos ver Aquí hay una flecha Que cuando más apretamos Se mueve Aquí tenemos Como una línea Y otra línea Bueno es una línea En una flecha Tenemos que alinearlas Porque si no La distribución Queda Desalineada Y bueno Si es por unos pocos grados El motor Va a andar muy mal Fallando Como se conoce Coloquialmente O no va a arrancar Directamente Y si ya es muy severa Como era el caso Que estaba por defecto El motor va a reventar Va a romperse Entonces Ahí como podemos ver Está alineado Como se puede ver Los tres Por ahora El cigüenial es fijo No se puede mover De momento De momento Capaz que añaden Alguna actualización Y se puede mover Una vez que lo tenemos fijo No lo toquemos más Obviamente Y le colocamos Lo que es la La cadena de distribución Y bueno chicos Aquí seguimos Ya la siguiente pieza Que tendríamos que montar Sería la timing cover Si no me equivoco Ahí va Y va con un montón De tornillos De tamaño 6 Así que Los agarramos Agarramos la llave Y bueno Como les decía En teoría Deberíamos haber Aflojado estos tornillos Para poner esta pieza En la vida real Pero Es un juego Nada bueno Cosas del juego Bueno Seguimos apretando Tuve un pequeño problema Recién cuando hice el corte Tengo algunos mods Instalados Y parece que El motor Se me había Luego voy a dejar Una foto acá En el video Pero se me había Rebogeado mal Y nada Las posiciones Eran rarísimas Y se me desplazaban Todas las piezas Tuve que probar Unas cuantas opciones De algunos mods Y ahí me funcionó Entonces Genial Bueno Una vez que lo tenemos hecho Aquí tenemos Lo que es La La apertura O Si Bueno La galería Donde va la bomba De agua Colocamos La Polea del cigüeñal De tamaño 11 Esta no hay problema Aquí no hay ningún problema Ya en girar Nada Bueno No verifiqué Si estaba la Si estaba la La timing mark Que se llama Bueno no se puede ver Ya sin sacar Pero bueno Me imagino que está bien Me imagino que la dejé bien Colocamos Bomba de agua Opcionalmente Podemos colocar también La polea Afuera Pero Es mejor colocarla Cuando está puesta Porque es más cómodo De apretar los tornillos Así que tamaño 7 Esto es lo que me gusta De este juego Que no es lineal O sea Podemos ¿Qué pasó? Podemos Armar de distintas maneras Las cosas No necesariamente Yo Estoy mostrando La manera absoluta Del orden Digamos absoluto De las piezas Ustedes pueden empezar Por cualquier otra cosa Y bueno Mientras que sigan Una coherencia Y sigan Los fundamentos Digamos En lo que esto se basa Todo perfecto Y nada Hacemos así Genial Colocamos ya la polea Estos son del mismo tamaño Mirá Me gusta Voy a tomar una cerveza Una vez que tenemos esto Ya por ejemplo Podemos colocar el alternador Colocamos el alternador Va por aquí Más o menos Genial Tiene un tornillo Un poco oculto Mucha gente quizá Aquí falla también Cuando lo coloca Colocamos aquí Este tornillo Que es del mismo tamaño Creo que era tamaño 7 Luego tiene este tornillo Que es del tamaño 10 Que mucha gente No se da cuenta Aquí atrás Apretamos Que es el tornillo Del pivote Básicamente Y luego Esto tiene aquí Un pivote Que lo podemos mover Con la rueda del mouse Básicamente para tensar O destensar la correa Por ahora Hay que Mover la rueda Hacia arriba Lo máximo posible Hasta que haga tope Y nada Si queremos Podemos también Apretar el tornillo Luego vamos a tener Que ajustarlo Pero bueno Eso para Para próximos episodios Ya una vez que tenemos esto Ya podríamos empezar A ensamblar Lo que es la parte De arriba de la tapa Así que colocamos así Agarramos lo que es La flauta de balancines O rocker arms Como se llaman en inglés Atornillamos de tamaño 8 También los nombres Están muy Muy dichos Como se dice en mi país Tapa de cilindro Flauta de balancines Y todo el tema Bueno Aquí también Los reglajes De los balancines Y todo esto Lo voy a tocar En el episodio De tuning Porque también tienen su truco Originalmente Eran fijos O sea Uno podía Ajustarlos Desde el principio Del juego Digamos No desde el principio Del juego Sino armándolos Sin tener en marcha El motor Pero bueno Ahora mismo Hay que ajustarlos Con el motor Con el motor en marcha Cambiaron algunas mecánicas Sobre ese tema Una vez que tenemos esto puesto Podemos Si queremos O no necesariamente Poner lo que es la tapa De válvulas No necesariamente Porque igual podemos poner aceite Con el bidón de aceite Por aquí Y además necesitaremos Ajustar los Ajustar el reglaje de válvulas Pero bueno Yo la voy a poner Para enseñarles los tornillos Y tampoco tiene mucha ciencia Son Son unos pocos tornillos Seis más concretamente Bueno Aprendamos aquí Como podemos ver Luego Aquí en el Una Una cosa que les voy a recomendar Pero bueno Creo que lo voy a decir luego Pero Les recomendaría Que se compren lo antes posible La El maletín de Carraca O de O de llave crique Como se dice acá Porque es más rápido Y les va a ahorrar Un poco de tiempo Y aparte de que Hacer las cosas más divertidas Porque bueno No tenemos que Apretar Con el O sea El dedo Te duele un poco Después de estar Media hora Mandándole para adelante Con la rueda del mouse Y entonces Con la Con la Llave carraca O la llave crique Le das Hacia adelante Y hacia atrás Varias veces Y nada Y es más rápido Bueno Una mecánica Que implemente el juego Una vez que tenemos Tengan cuidado Muchas veces Que pueden seleccionar Tornillos Que están Inclusive Metidos Adentro del motor Sin querer Y pueden aflojarlos Tengan mucho cuidado Con eso Aquí vemos Agujeros vacíos Y dirás ¿Para qué son? Bueno Son para las bujillas Pero de momento No las tenemos Hay que ir a comprarlas Así que nada Nos tenemos que conformar Con lo que tenemos Por ahora Y luego ya veremos Y luego ya veremos Lo que hay que comprar Bueno ¿Qué más podemos poner? Podríamos colocar Por ejemplo Múltiple de escape Primero Hacemos así Ya el motor Ya el motor Ya el motor va tomando Una buena forma Como podemos ver Ya está prácticamente Armado Lo que es Solamente lo que es el motor Luego tenemos toda la parte De la suspensión La rocería También Esta es la manera Correcta quizás Hacerlo También podemos Hacerlo más Armarlo con lo mínimo Justo y necesario Por ejemplo El múltiple de escape Se lo podríamos sacar Y muchas cosas Que podríamos sacar Pero bueno Si queremos usar el auto Y que Tenga una buena performance Un buen rendimiento Lo ideal sería instalar Las piezas Todas las piezas Obviamente Hay piezas que luego Podemos mejorar Como es el múltiple de escape Como son los carburadores Como son Por ejemplo Podemos poner un kit de nitro Hay muchas piezas Que podemos mejorar Amortiguadores Bastantes cosas Luego tenemos aquí El carburador De fábrica Digamos El de stock Que a su vez Viene con su múltiple Y nada Como podemos ver Bastante Bastante bien hecho Bueno Quizás me hubiese gustado Que las mariposas Se puedan Se muevan Cuando Movemos Lo que es A ver Protel Linkage ¿Dónde está Protel Linkage? Aquí Que se mueva la mariposa También cuando movemos El El acelerador Pero bueno Es lo que tenemos Apretamos aquí La misma medida En los espárragos De los múltiples Hacemos así Ahí va Este diseño Este diseño Que es una basura Mismo diseño Que usa por ejemplo El motor 221 De falcon O bueno Muchos motores También A mi no me gusta Este tipo de diseño Porque calienta La base del carburador Está bien Para países fríos Pero bueno También estos carburadores Serán muy básicos Y poco más Había para hacer Aparte que desperdiciaban Mucha de la energía Mejor dicho Del calor latente De vaporización Del combustible Bastantes cosas Técnicas quizá Que no vienen al caso Bueno Y ya podemos empezar A colocar lo que es La caja de cambios Como podemos ver Ya tenemos prácticamente O sea el motor Es una belleza Como hasta ahora mismo Lo colocamos en la caja Ahí va Tiene aquí Primero que nada Tiene aquí un tornillo De tamaño 10 Que también mucha gente Se le olvida de poner Y luego se les cae la caja Se desatornilla Luego Acuérdense Que esto tiene una tapa Que si atornillan primero No van a poder ponerla Así que pónganla Y luego atornillan Ahí va Estos tornillos de aquí Tamaño 7 Que es la tapa del embrague Es la tapa que yo les decía Básicamente Eso sí Luego tiene un tornillo Aquí abajo Puede ser que haya visto Un rollo Bueno Hacemos así Como podemos ver Bueno dentro de todo No estoy tardando mucho Pensé que iba a tardar más Voy 10 minutos En este clip En el otro Habré estado también Otros 10 minutos O 20 Voy a tratar De agilizar Lo máximo posible Pero bueno Esto también lleva su tiempo No sé Qué rápido Y sabiendo Lo que estamos haciendo Imagínense hacerlo Sin saber Lo que estamos haciendo Digamos Al estilo Puzzle Sería 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 matarse Básicamente No sé exactamente El nombre En español Básicamente Es el mecanismo Que acciona El embrague Clutch linkage Clutch linkage Es lo que se llamaba O algo así Cuando la presión Cuando la presión hidráulica Viene por aquí Mueve esta palanca Y esta palanca Acciona o no acciona El embrague Dependiendo de la posición Y nada Bastante sencillo El mecanismo Luego podemos poner Este filtro de aceite Que no se lo recomiendo Esto es basura Este filtro está sucio O sea Si ustedes ven Los archivos del juego Está con un 90% 100% de tierra Adentro Básicamente Está gastado Al máximo Lo podemos poner Para un pequeño arranque Pero bueno Ya que vamos al pueblo Porque si o si Vamos a tener que ir Para comprar aceite Y para comprar varias cosas Les recomiendo Que este ni lo pongan Compren un buen filtro de aceite En el pueblo Y van a cuidar Más de las partes De su motor Básicamente El filtro de aceite sucio Es como Tener colesterol En la sangre Bueno Que más Creo que ya Con el motor Estamos La batería Creo que ya está Más que Si está ahí A la mitad Creo que más de la mitad Bueno Lo que podríamos ya poner Es el filtro de aire Lo pueden Poner o no También Recuerden Que les va también Empezar a ensuciar El carburador Si están mucho tiempo Sin el filtro puesto Con el motor en marcha Les puede venir bien Para ajustar La mezcla Porque tiene mejor acceso Al tornillo No estoy seguro Si modifica Los parámetros De mezcla Eso puede ser Que lo hayan cambiado Entonces A lo mejor Pónganlo por si acaso Pero no No creo que los modifique A lo que me refiero Con la restricción Del filtro de aire A lo mejor La mezcla Se enriquece Un poco Más de la cuenta Pero bueno Tampoco es mucho problema Y nada Chicos Si Pasó así de rápido Pero ya tenemos Todo el motor armado Ya lo próximo Sería Ponerlo en el En lo que es La grúa del motor Lo podemos poner aquí A ver Ahí Acomodarlo Luego también Hay un truco Que con una caja De cerveza Podemos Meterlo Pero bueno Vamos a hacerlo Como Como la vieja escuela La old school Levantamos el motor Y bueno No se olviden De ver mi próximo episodio En el que voy a estar Enseñando Como armar Partes de la De la suspensión Y Vamos a estar Metiendo el motor También Básicamente Esto Esto fue Solo armado El motor Porque No puedo Meterlo Ahora mismo Porque falta Lo que es El frame Aunque bueno Podría Podría hacerlo Podría Podría hacerlo Tranquilamente A ver Vas a subir más Me parece que esto Es lo máximo Que sube Claro Nada Vamos a tener Que bajarlo Bueno Vamos a ponerlo ahí Lo bajamos Bastante Voy a estar Con un buen tiempo Probablemente Ponga cámara rápida Ah mira No sabía Buah No sabía Que manteniendo Lo apretado Se podía bajar Así fácil Bueno Genial Ahora ahí Ahí subimos Acabo de aprender Algo Miren Con ustedes Ahí va Termino Te lo deja Muy claro El juego Tienen que alinear Las cadenas Las tienen que alinear Aquí Como podemos ver Ahí Puede ser ¿Por qué no ¿Por qué no salen Los tornillos? Creo Ah Creo Porque es Al revés Puede ser Puede ser Puede ser que sea así Estoy seguro Pero Todo puede ser A ver Puede ser que sea así Bajo el mango Ah Sí 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 Es así Es así Ah Pero me pasé Bueno Tienen cuidado con pasarse A ver Ahí ¿No? Sí Listo Tamaño 10 Como podemos ver Genial Tamaño 10 Listo Y ya les queda colgando el motor Como podemos ver Y ya lo tienen listo Para instalar Y nada Bueno chicos Espero que Sepan esperarme Para el próximo episodio Voy a tratar de Editarlos y subirlos Lo más paralelamente posible Pero bueno No se puede todo en la vida Nada Desde ya les digo Que les recomiendo Para ir al pueblo Y todo el tema Que de entrada Se compren Mínimamente No es necesario Pero Pueden hacerlo Lo que es la Ratchet Set Y opcionalmente Pueden comprarse Los indicadores De tanto de mezcla Como los de Presión de aceite Presión de agua Y batería El más útil de todo Es este El de presión de aceite Presión de agua Y batería Este es menos útil Porque podemos regular La mezcla De una manera Que les voy a enseñar Que creo que nadie Lo hace de esa manera Y realmente se puede Y queda 14,7 a 1 Que vendría a ser El factory spec O lo que es La regulación de fábrica Luego si queremos Ya tunear el motor Vamos a necesitarlo Obviamente Pero bueno Si quieren ahorrarse Algunos marcos Ahorrar lo que sea Pueden solo comprarse O ni comprárselo Simplemente Lo único que van a aprovechar Es el indicador de batería Y hasta ahí no más Porque no les va a servir De mucho por ahora Esta batería Al final Es una basura Y nada Bueno Nos vemos en la próxima Gracias 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 Gracias